¡Suscríbete al canal! Otra vez Sopa, Rafael desde Argentina con otra pregunta de la semana Y la pregunta puntualmente es En un hipotético caso de cientos de miles de Tesla 3 en la calle funcionando felizmente En grandes ciudades como Buenos Aires, donde el lugar para estacionar es muy muy escaso ¿Se sabe de algún plan para que las grandes ciudades cuenten con algo así como parquímetros Que pudieran servir a su vez de puntos de recarga? ¿Hay algo como eso pensado? ¿Alguna noticia? Bueno, como siempre muy bueno tu trabajo, felicitaciones por los suscriptores Espero que tus vacaciones hayan sido fantásticas Y bueno, gracias por todo, un abrazo ¿Qué tal Rafael? Esto de los parquímetros, etcétera, me recuerda que mucha gente tiene dudas Acerca del crecimiento y del desarrollo del vehículo eléctrico Porque dice que la infraestructura de puntos de carga no existe y que sería muy complicado crearla Y yo digo, cuidado, no es nada complicado crearla y la infraestructura casi existe Hay un cableado, una red de cableado inmenso por todas las ciudades y por todo el continente Entonces, lo que falta quizás son añadir enchufes, añadir el punto de carga Pero desde luego está mucho más desarrollada la infraestructura para recargar vehículos eléctricos De lo que está, por ejemplo, la de infraestructura de recarga de hidrógeno ¿Vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta Y bueno, el problema quizás sería otro El problema sería que si hay tantos vehículos eléctricos De repente puede haber 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, los que sea A lo mejor lo que pasa es que la infraestructura La degeneración de electricidad actual no es suficiente Porque no puede afrontar los picos de demanda Entonces ahí lo que habría que mirar es otras alternativas Como por ejemplo, la generación añadida que puede crear la instalación de paneles solares en diferentes puntos No solo en casas individuales, en los tejados de las casas Sino también en paneles colocados en las fachadas de los edificios, etc. Es decir, habría que diversificar la fuente de generación de la energía Y no centrarse solo en lo que existe hoy en día en las centrales ¿Vale? A lo mejor habría que hacer lo que propone Tesla Empezar a añadir paneles solares por todos los lados Y eso compensaría Pero bueno, me estoy desviando Tu pregunta era que, bueno, ¿qué puede pasar ahí? Pues lo que yo digo es, la infraestructura ya existe Falta terminarla Poner enchufes en muchos sitios Se pueden poner en farolas, en parquímetros, en las fachadas de los edificios Claro, hay que hacerlo con orden Hay que hacerlo de una forma estructurada Para que no estén luego las aceras Que se conviertan en una jungla de cables colgando de todos los lados Pero se puede hacer, no es tan complicado No hace falta crear una nueva infraestructura desde cero Hola, Saúl, hola a todo el mundo Estoy en Kioto Sé del protocolo famoso que se ha saltado todo Cristo Estoy viendo mucho híbrido Mucho coche pequeño He mirado el mapa y hay superchargers Pero no he visto ni un solo Tesla Ya llevo varios días por aquí ¿Tienes idea cómo está la cosa? A nivel de impuestos, si hay ayudas Porque me parece raro, hay mucho coche caro Pero Tesla es ni uno, eh Venga, un saludo ¡Guau! Japón Un país alucinante, eh Yo también estuve de viaje hace unos años Estuve dos semanas recorriendo Japón Alucinas en colores, ¿qué país? En fin, la pregunta que me haces es muy complicada Porque como ni soy japonés, ni vivo en Japón Ni tengo contactos especiales o conocimientos del país Es complicado He estado buscando un poco por internet Y veo que el precio de un Tesla Model S Es aproximadamente el mismo que por Europa Así que ahí no veo la explicación Veo que tienen programas de incentivos también Como en Europa No he conseguido averiguar detalles De si se aplica en todos al Model S O si se escapa por ser tan caro el vehículo, etc Así que sinceramente, lo siento mucho Pero no tengo una respuesta definitiva Para la pregunta que me has hecho Eso sí, me gustaría señalar Que quizás hay que tener en cuenta Que estamos hablando de Japón Es decir, estamos hablando de Nissan Con su Leaf De Toyota Con sus híbridos Lexus Con sus híbridos Es decir Probablemente es un mercado bastante complicado para Tesla Conseguí leer por ahí una noticia De un artículo Que en 2014 habían vendido 2000 Teslas en Japón Teniendo en cuenta que es Japón No está nada mal, ¿eh? Pero bueno, claro No me esperaría una invasión de Teslas en Japón Ni siquiera en las áreas más pudientes O en los barrios donde la gente tiene mucho dinero Es Japón Le gusta a los japones Hola, Saúl Nos has contado hasta ahora Lo bien que funcionan los EVs en ciudad Incluso en carretera Incluso en viajes largos Si tienes un Tesla Pero me pregunto Qué tal se comportan Subiendo por ejemplo Un puerto de montaña Que puede durar a lo mejor 10-20 kilómetros Con una pendiente pronunciada Cómo afecta esto a la autonomía A la batería Si tendría a lo mejor Un calentamiento excesivo O incluso tendría algún tipo De limitación de potencia Incluso luego saber si en la bajada Usando la frenada regenerativa Sería capaz de recuperar Todo ese exceso de consumo Hecho en la subida Gracias Y por otro lado También relacionado con situaciones De alta demanda ¿Sabes cómo se comporta un Tesla? Remolcando por ejemplo Un autocaravana O un yate O cualquier cosa pesada Que le puedas enganchar ¿Cómo afectaría lo mismo A la batería Al consumo A la autonomía en general Y si habría que tener Alguna precaución De algún tipo? Es curioso Sois muchos los que me preguntáis Esto de lo de subir Puertos de montaña Etcétera Y cómo afecta En mi experiencia Y he subido unas cuantas veces Puertos de montaña Con el Tesla Model S En mi experiencia Pasa exactamente lo mismo Que con un coche de gasolina O diésel Para subir Consumes mucho más Y cuando bajas Pues en el caso del Tesla Recuperas muchísimo más energía De lo que haces Con estos otros coches Porque los demás No tienen sistemas De recuperación de energía O la mayoría No los tienen Y cuando lo tienen No recuperan tanta Como un Tesla Model S Yo he hecho la prueba Recientemente En uno de mis viajes Por las montañas En Noruega Claro Si mi consumo Medio habitual Son unos 20-21 kWh A los 100 km Cuesta arriba Que encima yo Me gusta Fardar Mira que coche Mira que bonita Y mira como sube Me pongo ahí A darle chicha Adelante a todo el mundo Pues claro Lo meto en 40 y pico Kilowatios hora A los 100 Pero luego En cuanto empieza la bajada Levanto el pie Y eso está Generando energía Y metiendo energía En la batería Constantemente ¿Qué sucede? Que al final Cuando he subido el puerto Y lo he bajado Miro otra vez el contador Y veo que sigo Y veo que sigo Con mi consumo Medio habitual De 20-21 kWh Compensado Lo que he gastado Subiendo Con todo lo que he generado Bajando No hay ningún problema Ahora El tema de En caso de que tengas Un remolque Como por ejemplo El Model X Ya puede remolcar ¿No? ¿Cómo afecta? Pues en cuanto al consumo De energía Exactamente lo mismo Gastas más para subir Y lo regenerarás Al bajar Pero también hay que tener En cuenta Factores como que Se calienta más La batería Porque estás haciendo Más esfuerzo Con ella Más trabajo Más energía consumida De una forma más intensiva Entonces Salvo que por supuesto Estemos hablando De temperaturas extremas En pleno Yo que sé 45 grados En pleno verano Aunque si habíamos De subir un puerto de montaña Dudo mucho Que haya 40 y pico grados En lo alto de la montaña Pero bueno En esos casos Pues podría llegar A la situación En la cual El coche Con su sistema de gestión De la batería Para protegerla De posibles sobrecalentamientos Empieza a limitarte La cantidad de energía La cantidad Perdón De potencia disponible De forma que Que de tener un coche De 300 y pico caballos Pasas a tener uno De 200 caballos Menudo problema Buenas Saúl Otra vez Rafael Desde Argentina Con la pregunta De la semana Esta vez te quería consultar Sobre Que posibilidades hay De que Tesla incursione En el uso De baterías De grafeno Bueno Como siempre Gran trabajo Gracias por tu tiempo Tus respuestas Y te mando Un abrazo grande Saludos Hola Rafael Esto de la historia Del grafeno En las baterías De Tesla Es una cosa Que rumor va Rumor viene Nunca para Lo que si me gustaría Aclarar Para empezar Es que cuando se dice Baterías de litio No te refieres A un trozo de litio Ala esa es tu batería Y batería de grafeno Un trozo de grafeno Ahí va la batería No es así Yo no soy ingeniero Tampoco tengo En fin Los conocimientos necesarios Para explicar Las diferencias técnicas Pero lo que si que he leído Es que al final La batería de grafeno Básicamente es añadir Anodos de grafeno Y poco más Perdonadme los que seáis ingenieros Con esta explicación chunga Pero Que no hay mucha más diferencia Que seguirá teniendo litio Y demás componentes Que tienen las baterías Que usa actualmente Tesla Vale Sin embargo La respuesta es No lo sé Hay muchos rumores Unos que sí Otros que no Y el caso es que Yo diría que Aplicando sentido común Tesla debe de estar Investigando múltiples opciones Y seguro que entre ellas Estará del grafeno Pero El hecho de que sigan Trabajando con sus baterías De litio Y que consigan Aumentar la densidad Por el mismo Con la misma cantidad De batería La densidad por kilo Digamos Vale De batería Sin necesidad De todavía poner nada De grafeno Pues demuestra Que Tesla de momento Ve eso como una apuesta segura Ahora bien Las investigaciones Y los avances De la tecnología Posiblemente Hagan que de aquí A unos años Ya sea con el grafeno O con cualquier otra cosa Que investiguen Y consigan aplicar La autonomía Y la capacidad De las baterías De los Tesla Probablemente mejor Un montón Pero a día de hoy Lo que se sabe es Tesla sigue con sus baterías De litio Buenos días Chaúl ¿Qué tal? Ahora con el tema De Solar City Y de Tesla Que se han juntado Y nos quieren ofrecer Un producto Para cargar Un producto Todo en uno Van a necesitar Bastantes placas Solares Y batería Para cargar El Model S O Model X ¿Verdad? Y otra pregunta ¿Había una opción De tener un mecánico Por donde no hay Servicio técnico? Es decir ¿Yo de Mallorca Puedo Pagar un extra Y que cuando se me estropee El coche Venga alguien A arreglarmelo? ¿O qué servicio ofrece? Hola Oye un comentario Esa silla que tienes ahí La silla para el niño O la niña Es un horror Yo jamás tendría Una silla como esa De verdad Contesto a tu pregunta Si efectivamente Yo creo que se van a hinchar Para fabricar Y poner paneles solares Pero normalmente Salvo que vivas En una mansión Por muchos que quieras Poner en tu casa Es difícil que generen La cantidad de energía Que luego consumen Los coches eléctricos Como Tesla Yo he leído por ahí Que la energía Que consumimos en un hogar Suelen ser unos Entre 3 y 10 Kilowatios hora Al día En función de que estemos En pleno invierno Con todo el consumo energético A tope O según las circunstancias En pleno verano Con mil aparatos De aire acondicionado Trabajando Y claro Hasta 10 kilowatios hora Mientras que 100 kilómetros Con un Tesla Son 20 kilowatios hora Y si te haces un viajecito De 500 kilómetros Pues ya te has gastado 100 kilowatios hora Entonces claro Mucho panel solar Habría que poner Para que te dé Para toda tu casa Más los coches Así que yo creo que Más bien la idea Es No desengancharte De la red Sino tener tu propio Punto también De autoabastecimiento O de apoyo A tu abastecimiento energético De manera que Según las circunstancias Puedas utilizar Puedas utilizar Puedas utilizar Solo la energía Que han generado Tus paneles solares O uses esa Y aparte La que tienes Que te proviene De la red eléctrica Ten en cuenta Que solo en España Están pasando Estas cosas raras De que te Te perjudican seriamente Con No con multas Sino con unos impuestos Unos grabámenes brutales En caso de que Te instales paneles solares Te sobra energía Y la quieras vertir A la red En el resto de países Y Estados Unidos Es así Por eso funciona También SolarCity Cuando tú has generado Energía y no la consumes Porque ha cubierto Tus necesidades de la casa Y te sobra Esa energía sobrante Se la vendes Al proveedor de energía Lo viertes en la red Y te pasan dinero Por ello Te genera dinero Entonces esas inversiones En paneles solares Salen muy rentables Esperemos que en España Cambie pronto la ley Y esto empieza a ser Exactamente igual Que en otros países Porque en España Hay mucho sol Es una cosa Completamente absurda La situación que tenemos A día de hoy En cuanto a lo otro Que dices En caso de no haber Servicio oficial En el lugar donde tú vives En una isla como Mallorca O cualquier otra isla Si, Tesla tiene la posibilidad De que pagando tú los costes Te envíen un mecánico O un especialista Para que vaya a hacer Reparaciones a tu vehículo No es necesario Que tú cojas Y motes el vehículo En un barco Y lo envíes por ahí Si la reparación lo permite Tesla te envía a alguien Y lo envíen un chalote En el lugar de los costes En la isla Y lo envíen un álpeño 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 Gracias.